En el centro, sus cuadras son pequeñísimas, no son avenidas grandes, este es un sitio muy seguro, está en el barrio de los artesanos, ahí tenemos hoteles, ahí alrededor. Caminando ustedes lo van a hacer desde 8 minutos, bueno 7 minutos caminando, y van a caminar por zonas turísticas. Claro, vías peatonales.